Soy tranquila, creo que el equipo hizo un buen partido aquí y me voy confiada en cerrar la vuelta. Y bueno, al final creo que estas liguillas hay que tener en cuenta que son 180 minutos y que en estos 180 minutos se puede uno generar estrategias y hacer algún manejo de partido y de plantel también, así es que eso es lo que creo que podemos hacer en el BBVA allá en Monterrey. Siempre hemos buscado ganar los partidos, siempre mi propuesta ha sido ir a ganar los partidos, siempre salir con la ventaja, lo estuvimos buscando, insistimos bastante, tocamos el balón. Creo que lo que hoy más me gustó del equipo es volvió a los orígenes, supimos tocar el balón, encontrar los espacios, jugar profundo y eso es lo que intentábamos, tener el balón, jugar profundo y generar jugadas en los espacios que ellas dejaban a las espaldas de su defensa. Entonces creo que eso es lo que nosotras intentamos el día de hoy y bueno, a cerrarlo en el BBVA. Obviamente sabemos del potencial que tienen las tusas, sabemos de las individualidades que tienen, la calidad también, entonces espero un partido, como lo he dicho toda la liguilla, un partido bastante reñido, perdón, pero es que están hablando y me cuesta mucho trabajo hilar las dos cosas. Perdón, perdón, suelo ser buena en esto, pero… Entonces bueno, eso es lo que espero, un partido bastante reñido, apretado y que creo que va a ser muy entretenido y bueno para toda la afición y para todos los que están esperando que las rayadas ganemos en nuestro estadio. Bueno, me voy con el rendimiento de mi equipo, sabemos que esta es una plaza dura, que es una plaza que cuesta trabajo abrir, me voy, el rendimiento de mi equipo hoy fue muy bueno, también la comprensión de las cuestiones tácticas fue muy buena y creo que como bien he dicho en otros momentos, los detalles son los que cuentan y creo que nosotros hemos cuidado algunos detalles, tenemos que seguir mejorando, haremos lo nuestro para cerrar en casa fuerte, pero creo que en general me voy con una sensación, con tranquilidad, más no con una, ¿cómo se puede decir?, como gran alegría, sino con mucha mesura tomar este resultado y tomar obviamente lo que pasó hoy. Siempre lo he dicho, el modelo de juego que nosotros tenemos, todas defienden y todas atacan y creo que hoy han hecho un trabajo bastante equilibrado en ambas fases del juego, creo que nosotros tendremos que pulir algunos detalles, evidentemente las individualidades siempre tienen la oportunidad de generar jugadas donde no las hay y nosotros tenemos que cuidar, cuidar o generar oportunidades donde nosotros no las estamos viendo, entonces creo que nosotros tenemos que cuidar todos los detalles, creo que los detalles son los que van a inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro y bueno, al final creo que hay que estar, en mi caso tengo que estar muy serena, muy clara, junto con mi cuerpo técnico, evaluar las cosas y enfrentar la serie cerrando en casa como una ventaja que siempre ha sido estar en el BBVA. Gracias por ver el video.